Por si el tiempo que ha pasado se llevó también tus trastos Si también te da la risa recordando aquellas tonterías Si al final de cada día ves como yo que contigo era mejor Solamente por si acaso, deja que te diga Buenos días a todos y a todas Es un honor tenerlos hoy aquí Agradecer la presencia de la consejera La presencia también de la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Vilaflor Y por supuesto de todas las concejalas de Igualdad que nos acompañan En la presentación de este primer encuentro como alcalde del sur por la Igualdad Como les dije, primero que nada daré la palabra a la consejera A doña María Josefa García Moreno No, perdón En primer lugar va a hablar mi concejal Y así les explico un poquito lo que estamos preparando Lo que estamos, pues, yo creo que es un orgullo para toda la comarca Y para nosotros que sea el primer encuentro en Vilaflor Pues nos enorgullece aún más y nos llena de satisfacción Con ustedes, Maricarmen Buenos días Antes de que nada me gustaría agradecer que estén aquí hoy Porque para todas las personas que hemos trabajado en este proyecto Es importante contarlo y que se nos vean Cumpliendo así el primer objetivo Que no es otro que transmitir un mensaje de igualdad En concreto, un mensaje de igualdad de género Desde la comarca sur y a toda la población La idea inicial se basa fundamentalmente en reunir en Vilaflor A diferentes sectores de la población Asociaciones, colectivos y recursos implicados De la comarca para poder lanzar un mensaje de igualdad Es fundamental Es fundamental que sepan que se trata de un proyecto Que ya desde antes del inicio ha alcanzado uno de los principales objetivos Que pretendía tan ni siquiera llegar a ejecutarse Y es que nos hemos reunido los nueve municipios Para unir esfuerzos y para lanzar un mensaje de común Cada ayuntamiento se ha encargado de utilizar sus propios recursos para poder hacer que esto funcione, para que se vea que estamos todos los municipios unidos, estamos todos a una. Y cada municipio se ha encargado, como ya digo, de utilizar sus propios recursos. Concretamente, San Miguel se ha encargado de realizar el logo porque hemos entendido que lo más idóneo sería utilizar uno común. Ya ha sido Adeje, San Miguel, perdón, ha sido San Miguel quien se ha encargado de realizarlo. Me gustaría que pasara a Samuel, que es la persona que se ha encargado de hacerlo, para que un poco explique en qué consiste el logo porque la verdad es que es bastante interesante y nos gustaría que todos conocieran de qué va. Adelante. Nos gustaría agradecerle el día de invitado para estar haciendo esta presentación del logo, un logo que surgió en principio de la nada y que fue un poco fruto de saber que el nuevo municipio se estaba viniendo para hacer una actividad conjunta relacionada con la igualdad. También quisiera felicitar a todas las consejerías que han estado trabajando en este proyecto, en especial también a los técnicos, a todos los que viven a Flor, que se han encargado en este caso de comenzar todo aquí. Y pues bueno, voy a pasar un poco a explicar el logo, de forma un poco rápida también, porque está en los dossier. De prensa, el logo se constituye en ciento unificado y es un... quiere ser un código de barra, un código de barra, que en principio todos los códigos de barra son iguales, pero poseen diferentes matices que los hacen diferentes. Y de hecho, en esas pequeñas diferencias son de 50 y 50 y 50 y 50. El logo consta de nueve puntos diferentes, nueve puntos que vienen a simbolizar un poco los nueve municipios que intervienen y organizan este encuentro. Nueve puntos de diferentes colores y a diferentes actividades, a diferentes niveles, a diferentes colores porque hay diferentes razas, diferentes ideologías, diferentes credos un poco, ¿no? Luego el logo posee entre sí diferentes relaciones, nexos, en los que se pueden ver mujeres con mujeres, hombres con hombres, niños y niñas. Se pueden ver también personas más delgadas, más flacas, más gordas, incluso también si se le da la vuelta porque el logo es reversible, pues se puede ver como también se incluyen a los ancianos, a personas con vincularía, etc. No el logo, pues quiere ser un todo unificador y yo desde San Miguel, que es donde trabajo yo con esto, quisiera desearles lo mejor de la suerte en este caso y que esta edición del primer encuentro de Conecto Supre de Borda se repita y que sea de todo satisfactorio en el próximo edición de los últimos años. Ustedes se preguntarán que por qué realizamos este primer encuentro, la justificación. Parece evidente si tenemos en cuenta la situación de crisis en la que nos encontramos inmersos, sobre todo los municipios, porque aquí en el sur, bueno, hay municipios que son un poco más grandes, otros somos más pequeños, pero a todos nos afecta. Entonces, es evidente si tenemos en cuenta esta situación económica y el nivel de participación que contamos en nuestros respectivos municipios cada vez que celebramos una actividad que va dirigida a sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades. Hemos decidido y porque creemos firmemente que aunando recursos conseguiremos llegar a muchísimas más personas de las que llegamos si actuamos individualmente en nuestros municipios. Los municipios participantes son Adeje, Arico, Arona, Fasnia, Granadilla, Guía de Isora, San Miguel, Santiago del Teide, Vilaflor y, como no, el Cabildo Insular. Sí que tengo que decir que el Cabildo Insular y concretamente Josefa ya con anterioridad habían puesto su granito de arena, puesto que con sus políticas de igualdad y sus acciones positivas en su primer plan de igualdad, han hecho que todos los municipios de la isla nos reunamos porque nos ha convocado para realizar actividades en las que no solo conozcamos los recursos que existen fuera de Canarias, sino que ha hecho también posible que todas las concejalas de igualdad nos conozcamos, que intercambiemos opiniones y que podamos participar en todas las actividades que realizamos. De ahí, una vez que ya nos conocíamos todas, los equipos técnicos también han tenido una labor muy importante porque realmente es desde esos equipos técnicos de los ayuntamientos desde donde surge un poco la idea de aunar esfuerzos y, bueno, aquí estamos todos y todas para que se nos vea, para que sepan que el sur está trabajando, que estamos aquí para luchar y para que se vea que estamos unidos en esto porque es algo muy importante en lo que todos y todas creemos. Las instalaciones, bueno, en primer lugar la fecha sería el sábado 19 de junio y el horario sería de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Las instalaciones serían aquí en el municipio de Vilaflor, concretamente en el espacio deportivo que tenemos justo ubicado en frente del hotel, que se denomina El Salguero, en el que se encuentra un campo de fútbol, un segundo campo de fútbol, el 7, las instalaciones cerradas del albergue municipal y además varios espacios de recreo anexos, comedor, baños, etc. El objetivo general que tenemos con este primer encuentro es hacer visible la comarca sur, como ya he dicho, promoviendo y fortaleciendo políticas locales de igualdad de género, así como generando redes de cooperación municipales por y para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, logrando de este modo que se entienda que la igualdad no es solo beneficiosa para las mujeres, sino que también para los hombres, para los niños, para las niñas, los jóvenes, en fin, para todo el mundo. ¿Qué objetivos específicos tenemos nosotros con este primer encuentro? En primer lugar, propiciar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias entre las personas que vayan a asistir sobre las necesidades y las potencialidades en la materia que estamos tratando. Facilitar el acceso a los recursos de nuestros municipios, que trabajan activamente de manera directa o indirecta los derechos de las personas, pero que resultan desconocidos para nuestros propios ciudadanos, para las personas que viven en nuestro municipio. Y además, para que las personas de nuestros municipios conozcan los recursos existentes en los municipios que están a nuestro alrededor y que sepamos unos y otros por dónde poder caminar.